Desde parte de la Subsecretaría de Economía Social y Solidaria, estamos muy contentos y muy conformes con la convocatoria que hemos tenido de parte de los emprendedores artesanos de Reconquista. Por suerte, hoy nos están acompañando más de 100 emprendedores, un 70% aproximadamente son acá de Reconquista, eso es lo que nos pone más contentos todavía, y después el resto son emprendedores artesanos de la región. En esta ocasión nos acompañan de Avellaneda, de Villocampo, de Malabrigo, de Berna y de Margarita.